Me da pena con los representantes de las fuerzas militares que vienen a este congreso como algunos que están aquí, el señor general de la policía y vivo muy solícito también al general del ejército aquí tras bambalinas, esperando qué les pregunto yo esperando la humillación total de las fuerzas armadas y de policía por cuenta de una justicia especial que los humilla a ustedes mismos señores oficiales en su uniforme y su trayectoria no les da pena, no les da pena venir aquí a hacer coro con los aúlicos de la FARC pasan, señor ministro de la defensa, agazapados por las curules buscando votos ¿y dónde están las sanciones por esos gruesos crímenes? a los que les confeccionaron un traje especial que se llama impunidad ¿y dónde están estos senadores que toman whisky con la FARC? aplaudiendo aquellos que viajaron por todo el territorio, nacional e internacional aplaudiendo esa novedosa justicia especial de paz qué vergüenza le debería dar no a los criminales sino a los ministros y a los altos funcionarios del gobierno y de las fuerzas armadas y de policía venir a defender ese desecho de justicia ¿qué los va a poner preso a ustedes también?